Provisar y Teresita Producciones celebran Décimo aniversario de la radio número uno en Guadalajara Un saludo, provincia punto siete, sábado veintitrés de noviembre En el cumplejo Juanca, la espectacular llegada de la auténtica reina aranjera Marisol Camero, dócimo sacramento, el super brillante estelante Elmer de la Cruz, Tobanita Mogollón, Romel Marcelo, muchos artistas más Desde las siete de la noche, feliz décimo aniversario Radio Invento, la gigante del folgar